Edson dice, he dicho en mi realidad cuando trabajaba de bailarín, las cosas que sabía yo me las guardo, como dice mi mamá, guárdalas para ti. Ah, otro que también sabía cuando era bailarín y también se cayó. Ah, cinco años y medio se callaron todos. No, ahí ninguno puede hablar, ahí ninguno puede santiguarse. Todos tienen la culpa por igual, apañadores. Cinco años y medio y recién vienen a soltarlo. Claro, cuando, y todavía tenían un corpóreo de chabelita ahí, esta imagen, este corpóreo, ahí lo tenían a ella con el perro para burlarse. O sea, como no la pueden tener ahí para decirle las cosas, o sea, agarraron una figura de cartón y le comenzaron a decir, ay, qué valientes son ahí. ¿Y qué dice este Edson? Se me ha caído, ¿ah? Como las cosas que a veces la gente tiene que hacer por mantener su trabajo. Dice, estoy apenado, primera vez que opino y me chancan y se decepcionan de mil. Chabel ha dicho que no va a venir. Brunela, como no es tu amiga, a ti no te choca, pero lo que más me apena es que Hércules ya no va a volver al set. Eso me apena más si lo toman a la broma. Es que todo, es mejor que siga con sus chistes, Edson, yo te aconsejo. Como opinólogo, no. Ya ves lo que hace Brunela. Perdón, Brunela. Brunela, cada vez que opina, es mejor que no lo haga. Pobrecita la chica, cree que pregunta, cree que opina. Ella cree que es inteligente. Pobrecita, pobrecita, déjala. Tú no caigas en eso, tú sigue con tus jueguitos, tus chistes y que en eso te va bien. Pero no opines tampoco, papito. Déjalos, déjalos que saben. Y ahí ninguno sabe. ¿Qué?